Yo tengo, como hacer, pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurruco, yeah Ah, puta Te chivales a bebran, bran, bran de mi cocina Ah, me cocina, ah, me cocina Te chivales a bebran, bran, bran de mi cocina Ah, me cocina, ah, me cocina